bueno seguimos acá tenemos un ají peruano que no sé la variedad estoy perdido con la variedad es una locura la cantidad de frutos que tiene esto tengo tres plantas y entre las tres debe haber unos 100 frutos una locura después lo voy a probar porque creo que debe ser picante pero bueno tengo que saber también qué variedades para rotularlo bien la cosa que los verdes están camuflados pero hay toneladas de frutos acá solo que no se notan en cambio los rojitos estos ya se ven de lejos bueno no lo tengo identificado pero es muy muy productivo así que es muy interesante seguimos por acá tenemos un ají muy interesante en centroamérica cultivado en cuba panamá venezuela quizás colombia también se trata del ají dulce llamado ají dulce ají trompito ají gustoso o ají dulce cachucha tiene varios nombres populares con este por lo que he averiguado también preparan mermelada así que es un cultivo muy interesante y empezó a tomar color como el primer frutito bueno seguimos acá atrás de este tenemos el este es peruano el pipí de mono que pica bastante para el tamaño de fruto ya le he mostrado en otros videos y lo he probado en vivo no me hizo traspirar pero casi 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 este es el pipí de mono que tiene cualquier cantidad de pimiento pequeño está bueno porque le pones un par a la salsa y ya te cambia el sabor este que está acá aparentemente es el mochero que es también peruano bueno tiene la pinta del pipí de mono pero es más grande igual esto le falta tiene cualquier cantidad de frutos pero le falta para madurar acá tenemos un yacón que es un tubérculo andino increíble lo probé es una locura de dulce muy muy rico muy original es medicinal la planta en sus hojas después va a dar una flor al estilo de los girasoles es pariente del girasol bueno es un tubérculo andino muy muy interesante seguimos por acá que tenemos acá tenemos el 7 capotes el segundo 7 capotes tenemos tres en realidad uno más pequeño el otro que les mostré antes y este que es el que floreció dos florcitas por primera vez bueno no cuajaron frutos pero la temporada que viene lo vamos a estar esperando recuerdan que el de las hojas arrugadas es medicinal de fruto delicioso atrae polinizadores con sus flores perfumadísimo es increíble el perfume de las flores del 7 capotes una locura no me imagino cuando haya muchas flores el perfume que vamos a tener acá con dos flores fue una linda invasión de aroma acá tenemos una chirimoya la chirimoya es muy muy rica esta ya algún fruto me ha regalado menos este año que no quiso pero la temporada pasada sí me dio hojas grandes hermosas con un aroma particular muy interesante atrás tenemos el aguay otro frutal nativo que dicen que está muy bueno para comerlo fresco y para distintos preparados bueno todavía la planta no me ha regalado nada a pesar que tiene unos años bueno en algún momento lo hará por ahora paciencia acá tenemos una ciruela natal que es una especie de planta creo que es china esta tiene espinas muy pequeñas por todos lados con la cual estoy haciendo un experimento de hacer a codos no se va a ver de acá ni a palo en esa maceta puse ramitas que las enterrás y aparentemente voy a llegar a echar raíz ahí vamos a ver con el tiempo voy a enterrar y mirar a ver si tiene raíz y hacer nuevas plantas el año que viene bueno la temporada que viene debería estar regalando algún lindo cambio vamos por acá acá ya me metí en la jungla estoy rodeado de plantas acá acá tenemos tomatillo verde este que ya les he mostrado que es muy interesante está alargando la segunda tanda de frutos que creo que van a llegar bien antes que venga el frío del todo hay una buena tanda de frutos ya les he mostrado que es muy muy interesante el cultivo del del tomatillo verde o tomate de cáscara tiene varios nombres bueno me voy a tener que meter por acá abajo acá es complicado este sector acá tenemos un guabillú otro frutal nativo que probamos este año es una locura muy rico el guabillú a ver si les puedo mostrar las hojas las hojas tienen en la punta una pequeña espinita a ver si si puedo hacer foco ahí la luz complicada de acá si no le muestro con otra planta si cuando te dé la vuelta hay otra planta y le voy a mostrar con más esa tiene más luz el tema que acá estamos rodeados por el tomate de árbol ahora voy a hacer pausa y le voy a mostrar bueno ahí tenemos la planta africana el frutal africano manzana cafre se llama que da las púas miren lo que es esto es una locura esto con esto hacen aguja casera totalmente natural en áfrica terrible eso bueno por acá tenemos un arasa negro acá hay bastante sombra porque el tomate de árbol le hace sombra pero lo protege porque no le gusta tanto el sol a este lo que he descubierto bueno vamos a ver qué pasa tiene una hoja obviamente ahora se han hecho una hoja enorme por la sombra esto es debido a la sombra pero bueno el sol no le gustó se estaba quemando hojas así que lo pase acá y acá está muy sano las hojas de esta grasa tiene un aroma cítrico como pomelo increíble y un sabor de frutos muy muy rico por acá tenemos experimentos pequeños vemos chal chal por ahí o cocú está rebrotando acá tenemos una sofaifo me traje hace poco que me di una señora vamos a ver si engancha acá tenemos una cerola esta es la cerola yanqui en otro lado tenemos otra cerola la que es la que cultivan en paraguay en brasil en misiones bueno esta es la cerola yanqui está protegida acá porque mucho el sol al principio no le gusta bueno vamos a pasar por acá y acá si le voy a mostrar que está el tomate de árbol tapando todo el tomate de árbol variedad roja está tapando todas las lo que tiene que algunas las cubre y las protege bueno acá que tenemos acá tenemos el alas amarillo está con frutos le cuesta un poquito tomar color todavía porque al estar tapado tarda un poquito más pero va madurar estos frutos son deliciosos el alas amarillo es un frutal nativo muy interesante el que prueba esto se enloquece ahí lo ven es muy muy rico lo muestro medio lejos porque si trato de hacer foco a esta hora se complica y mucho por la luz bueno acá tenemos una grumichama que está esto es una locura dicen que es muy muy rica todos los reportes que he visto probando esta fruta algún brasileo por ahí la conoce que lo diga porque en brasil la consumen es una locura de fruta dice todos los que le he visto muchos videos de reportes de prueba de fruta y eso y esta yo les veo las caras cuando se transforma cuando la prueba así que bueno al principio le costó mucho 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 tuvo 2 o 3 años que parece que se moría y bueno ahora empezó a crecer rápido bien sano bueno seguimos acá tenemos el guacatay de hoja ancha yo les mostré antes el guacatay de hoja fina o suico tiene varios nombres o chinchilla también se le llama en el norte acá acá está bueno está creciendo altísimo está llegando el limón paraguayo que tengo arriba está enorme esto y bueno yo la dejo ahí para que se empiece a semillar y a tirar a hacer hijos por todos lados es una planta muy muy interesante bueno acá el que tenemos acá tenemos un pacurí que lo tengo bien a la sombra para protegerlo en eso porque este no le gusta de pequeño bueno va tirando hojitas nuevas todos los años va lenta pero seguro acá tenemos una jabotica que empezó a rebrotar ahora yo no sé esta esta está todos los años un poco más complicada pero bueno ahí va vamos a ver a veces despegan así de golpe acá tenemos el arazarrojo que les he mostrado que tuve que ralear bueno ya dan dos frutos ahí tiene un fruto casi casi maduro los frutos de esta planta son un poquito más pequeños porque están en maceta pero están buenos bueno acá tenemos jalapeño ahí debe haber andado alguna babosa algo de eso bueno acá no tiramos veneno y estas cosas ocurren bueno están creciendo de lo lindo tiene una linda carne y al lado de esto hay rocoto que está en maceta entonces se hacen pequeños los rocotos esto depende mucho del tamaño de la maceta del rocoto el tamaño del fruto así que esto lo vamos a poner después en alguna maceta más grande igual tenemos como habrán visto en tierra por todos lados ahí bueno seguimos acá tenemos los huevitos de gallo que está invadiendo todo con mucha cantidad de frutos como verán bueno hay frutos por todos lados el huevito de gallo el huevito de gallo tenemos mucho mucho fruto acá me olvidaba de mencionar que tenemos eugenia repanda que ya está dando frutos están pequeños pero hay mucha cantidad de frutos otro frutal nativo muy lindo muy ornamental rico es parecido el sabor a una fruta dulce del sur así medio ácida pero rica interesante no me enloquece a mí como otras pero no me parece para nada mala tampoco está buena vamos a ver si podemos hacer un preparado porque son muy muy chiquititos pero da mucha cantidad al mismo tiempo y lo interesante de esta planta también es que atrae cualquier cantidad de polinizadores cuando está en flor es una locura el aroma que tenés con esta planta a 5 o 6 metros tenía aroma cuando estaba en flor esta temporada es increíble bueno seguimos a ver cómo vamos de tiempo vamos a cortarlo y pasar a otro vídeo